Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Bemeinformática. Hoy les voy a explicar cómo navegar anónimamente en los tres navegadores más usados. El Microsoft Edge o Internet Explorer, el Google Chrome y el Mozilla Firefox. Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, si yo me he metido en el Microsoft Edge, nosotros sabemos que por aquí nosotros tenemos un historial donde se queda. Aquí tenemos historial, favoritos, etcétera, donde se quedaría por donde nosotros vamos navegando. Entonces si nosotros queremos evitar eso, que no nos guarde las contraseñas, que no nos guarde los sitios donde hemos estado, podemos hacer lo siguiente, nos metemos por aquí y le decimos ventana in private nueva. Entonces yo aquí puedo navegar por donde yo quiera, vamos a suponer que me meto a mi página, Bemeinformática, y no van a quedar, no va a quedar restos, o sea él me busca igualmente, yo me meto por aquí y en principio yo he estado en la página, vale. Si ahora yo cierro y me vuelvo a entrar, me vendría por aquí y vemos que en el historial no hay nada. Yo lo había borrado antes entonces, pero no nos queda nada ahí. Sin embargo si navegaríamos normal, pues sabemos que nos lo va agregando al historial. Bien, entonces esa sería la manera de hacerlo en Microsoft Edge. En Google Chrome es muy similar, nos vamos por aquí y nos vamos aquí y le decimos nueva ventana de incógnito. Y entonces aquí ya nos lo explica, dice las páginas que aparezcan en las pestañas de incógnito no se guardan en el historial, en el almacén de cookies ni el historial de búsqueda. Una vez que ya estarán todas tus pestañas, se mantendrán los archivos que descargues o los marcadores que crees. Pero no va a dejar ningún dato, o sea lo mismo, si yo aquí me voy a mi página, Bemeinformática, Cierro y vuelvo a ir aquí a Google Chrome y si le doy a favoritos, en este caso a historial, no tiene nada porque lo que he metido de incógnito no lo añado. Y finalmente con el Firefox, pues sería similar, me vengo aquí y voy a buscar la opción de nueva ventana privada, aquí tenemos. Y entonces, a ver, ahora ahí estaría, entonces yo aquí empezaría a buscar lo mismo, Bemeinformática, lo que fuera, entraría a mi página, tal. Y al final cerraría, cuando vuelvo a ir al Firefox, a ver, que tengo varios abiertos. Pues cuando yo le dé al historial, que lo tengo aquí, pues ya vemos que la última es otra de unas búsquedas que yo he hecho, pero no está la de Bemeinformática. Bien, entonces ahí esas serían las formas de navegar privadamente o anónimamente en los tres de los navegadores que hay para hacer esto, en Microsoft Edge, en Google Chrome y en Firefox. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben debajo donde pone suscribirse. Y así van a estar informados de los vídeos que subimos. Si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos, ya a ustedes no les cuesta nada. Como siempre les aconsejo que pasen por el resto de canales, el canal de Bemeinformática, tutoriales, cursos, trucos, etc. El canal de en blanco y negro, hablamos de cine clásico. Y el otro canal de cine y series de televisión que se llama Fields and Series. También les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas, se llama Terventura. Y también me pueden encontrar en las páginas web de Bemeinformática, la buhardilla de Beme, Photoshop, Artes y Cursoriales. Además de en todas las redes sociales. Todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.